Como era de esperar, Elena Tablada avivó de nuevo la llama que mantiene viva la guerra creada contra Rosana Zanetti y David Bisbal, a los que avisó que tomaría medidas ante sus injurias. Como de costumbre, lo hizo a través de Instagram, después de ver que la mujer del cantante también le había llamado mentirosa de una manera indirecta. Pero es ahora cuando nuestras cámaras de Europa Press han podido pillarla en exclusiva, salir de un centro de belleza para poder preguntarle sobre la polémica. Y todo el otro día, ¿no? No tardó ni un minuto. Sin embargo, su respuesta en persona ha sido la del silencio total y no ha querido confirmar si finalmente pondrá algún tipo de medida contra su expareja relacionado con su hija Ela. Quien sí nos ha querido atender es su recién marido, que aunque está fuera de toda la pelea, cree que no debería haber más implicados que solamente Elena y David. Yo creo que solamente hay que hacer caso a los agentes protagonistas, que son David y Elena. Ya, ¿cómo se ve? Todo lo que digamos las terceras personas no hay que hacer mucho caso. Seguramente es una indirecta para Rosana, que también se ha visto salpicada al ser el verdadero origen de este volcán al publicar la famosa foto con Ela. Sin embargo, no ha podido evitar sacar los dientes por su mujer y defender que esto no es agradable para ella. Nunca es cómodo, ¿no?, todo esto. O sea, que yo poco a poco os voy a decir yo que no sepáis. Elena, David, Rosana y ahora Javier. Una guerra de palabras que no cesa y que cada vez está más caliente sin saber a quién le estallará realmente cuando termine.